¿Vos queremos al arco para variar? ¿Vamos al arco? Vamos al boom Vamos al boom Vamos al arco ¿Los vamos? Vale, el arco es libre Agarra el c-pal Aquí se van a tapar el boom ¿Qué? Nada por el boom No, la tip también para mí ¿Serios? Sí Aquí están en base Hasta las macetas Vamos a confiar en que al menos están frente a ratillas Bueno, están ahí, chulte, tira Necesito ayuda médica Era inmune, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿La has pasado? ¡Qué mentira! Sí, sí ¡Vad, vad! ¡Tira para atrás! ¡Vad, vad! ¡Vad! 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 Gracias,uster ¡Vad! ¡Sí, gracias! ¡Sí! ¡Vad, gracias! Delante ¡Vad! ¿Pues antario Carto ¿Dónde está suja, Antonio? El boom es en 5 segundos, Antonio ¿Dónde tengo si yo, para el darrere? ¿Dónde tengo si yo, para el darrere? Una sorpresa ¿Dónde está el darrere? ¿Dónde está el darrere? Si truquen, se ve más o menos que van están Voy a tirarles una flecha Ya no hay uno, los dos están allá ¿Ya lo has visto que le he pegado? ¿Dónde está el darrere? 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 No sé ¡Ese es pistoleta, es pistoleta! Vale ¡Una de humo! Ya no ve que ves ¡Apuntada a mi blanco! ¡Altava! ¡Ejíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡Eeeh! Hostia, me tenía Ibai 10 y te do no apagar redes. ¡Ah! ¡Oh si que mangos que son! ¡Eh! 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 Es que está Spellmid y no ha pegado la escopeta de Rubis. No, 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 no. Uy, que bancos, eh. Es que ni Samaki se mata a carrera ya, uuuh. No, 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 no. . . No estás ni correr, I. Uuuuh. . . ¡El charre, el charre! ¡Corre! ¡Málame! ¡Málame! ¡Mira como encima! ¡Lantura! Esta es una grave, ¿por qué? ¡Lantura! ¡Lantura! Esa, esa tenía que ir a la banda, ¿vale? Por lo menos esta ronda... ¡Qué rija! ¡Ay! Decide que la de aquí una vez que yo se me llamo. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Jijijiji! ¡Qué río! Necesito esto. ¡Eh! Y no me ven a pelear esas armas ni ríos, tío. Esta está, esta es de Carlos la... una otra posota. ¡Eh! ¡Está le, está le envase! ¡BOOM! ¡Eh! ¡No lo acerres! ¡Te lo han ganado! ¡Gracias! ¡Satisfactorio! Pues le voy a probar una de... destellos anillos malos ¡Dos pocos dulces! ¡Vas a clavar la vida yo! ¡No! ¡Quédeme ahí! ¡Vas a esperar a que vas a me Sara va a estar fuera de la red! ¡Y eso es lo que tengo, Lord! ¡Vas a clavar la vida y ahora descarregues por el job! ¡Ale! 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 ¡Ne! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡No lo mates! Te v signalas a derrame la de Estallos Pallita Ah, que por siglo te arra la de Estallos ¿La de Fumpto me atirara en internet? Ese, ese si que... La de Fumpto creo que tambien, eh. Hombre, ahora es un buen momento a probarlo, eh. No pa que, no pa que es que son. Bien, cambia de base. Estaba ya. Está inmuneada. Hostia, la pegada peor no va a mor. Esto, de esta. ¡MATADLOS! ¡JATADOS! ¡Pero seguidlo! ¡La cerda! Creo que he quedado ahí sellado Creo que son 4 bravos ¡Hstia! ¡Para amagas el cabrón! ¡Uff! ¡Mucho mal! ¡Maldita arma! ¡Que violento! ¡Volví a hacer la nueva kill que tengo en el arco! ¡Ah! ¡La de que estira! ¡Pakamun! ¡No! ¡La que tira! ¡Si! ¡Tira una flecha de alt! ¡Y caos para acá vais! ¡Ya se paso! ¡Está ahí! ¡Pobret! ¡Pueba tío! ¡La movida del carregador de la pistoleta! ¡No caos! ¡Lanzó una descarga! ¡Jajajajajaja! Esto es muy complicado La gente está rotulada Pero ya no me quiere mal ese pistoleta eh ¡Jaja! por este muerte los he marcado jajajajajajaj preparaos para morir patea suelos yo tengo una gran planta que es el arco eh marcalo Juan Antonio, marcalo que ahí tiene una armada de youth mas f turns siiii vaya jan ponerse equista eventos y�zco patina ¡Pumba! 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 ¡Ya, entra a suerte! ¡Pumba! 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 ¡Supio! Me asombra, sois todo lo que planeé, y más. Yo, vayas a grabar la primera ronda, la segunda, ya no... Vale, back there. Bueno, eso mola mucho, eso del gato de...